Hola amigos, ¿qué tal? Aquí su amigo Luis Hu. Llegó esta pregunta de Alfredo Segovia que dice así. ¿Cuál creerías que es la forma, el paso a paso para lograr escuchar a nuestros guías espirituales? Me pasan muchas cosas, pero no las entiendo, ni sé cómo acompasar con mi vida. Son cosas completamente fuera de cualquier lógica materialista. Lo entiendo como mensajes, pero entenderlos no lo sé. Ok, Alfredo. Bueno, los espíritus están alrededor nuestro. Nosotros estamos en un mar de inteligencias extracorpóreas, hermanos espirituales aquí. Tanto buenos, malos, nobles, amigos. Lo que va a definir mucho esto es nuestra sintonía que nosotros consigamos tener. Es claro, cuando tú preguntas cómo escucharlos, es que hay algunos medios, personas con esta capacidad audiente. Entonces consiguen escuchar de una forma impresionante, como si alguien les hablara realmente. Hay otro tipo de medios que no los escuchan tan nítidos, pero es como si telepáticamente se les hablara. Se conectan mentalmente y escuchan una voz como una voz interior hablando. Pueden ser cosas buenas, pueden ser chistes, puede ser música, puede ser recuerdos, puede ser informaciones, como puede ser también alertas de los guías espirituales. Pero hay personas que no tienen esta práctica, no tienen esta capacidad de poder captar. Existen varias formas que los espíritus consiguen comunicarse. La primera sería con la práctica de la oración. Porque la práctica de la oración en verdad nos conecta a nosotros. Es un llamado, es una especie de un WhatsApp que uno está mandando a nuestros guías espirituales. Uno le escribe, corto, manda y envía. Esto sería más o menos el proyecto de una oración, un pedido, una ayuda, un consejo. Entendámoslos de esta forma virtualmente. Ahora, ¿cómo escuchar el mensaje de regreso? ¿Cómo escucharlo? Allí viene mucho la práctica de la meditación. Cuando nosotros estamos en forma pasiva, estamos concentrados para recibir las informaciones. Por eso es importante no solamente tranquilizar nuestro cuerpo, pero también tranquilizar nuestra mente. Yo te cuento aquí mi experiencia. Muchas veces cuando estoy en un problema, una necesidad de alguna información o alguna orientación, una duda que uno a veces tiene, 10 de la mañana, uno cuando ya uno ya está totalmente despierto, en fin, tomar un baño y me echo en un sofá o en un lugar tranquilo, sin ruido, sin nada. Para simplemente pido, por favor, me expliquen, me comenten. Y allí naturalmente, en cuestión de segundos, vienen o voces o vienen las ideas de una forma clara, que a veces en el día a día uno está totalmente perdido. Claro, para eso no tienes que estar con el celular apagado, o sea, solamente unos 5 o 10 minutos para ello. Y naturalmente, como si fuera una película con práctica de meditación, vienen los mensajes, las voces o vienen las informaciones, las ideas. Estoy contando aquí una experiencia. Cada uno puede hacer de otras formas. Otro método también sería a través de los sueños. ¿Cómo ocurre esto? Al dormir, uno mentalmente, ya ir antes, en ese periodo entre sueño, ya pedir a los buenos espíritus que nos orienten, nos den consejos, o nos muestren con ideoplastías. Y ahí te voy a dar el secreto. ¿Qué es una ideoplastía? Muchas veces los amigos espirituales, durante el sueño, se encuentran con nosotros, nos hablan, nos dicen, y uno se despierta y dice, ay, tuve un sueño con alguien que me estaba contando, o una voz, o una persona, me hablaba, me hablaba, pero no me acuerdo qué me decía. Eso es normal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico es una barrera, cuando regresa el perispíritu, del desdoblamiento del sueño, entonces nosotros tenemos una barrera natural, y con el pasar las horas, peor aún. A veces nos recordamos el sueño en la mañanita, pero después se nos confunde. Entonces, ¿qué ocurre? Los espíritus usan una herramienta para que nosotros recordemos mejor los sueños. Y esto se llama de ideoplastía. ¿Qué quiere decir? Que los espíritus te van a proyectar formas, situaciones, lugares, hasta personajes de televisión, o de ficción, o animales, o en fin. Te van a proyectar, y uno los va a observar tan nítidos, tan a colores. No es que nosotros estemos fuera del cuerpo, en un desdoblamiento, en una ciudad espiritual con eso. No, no, no. Ellos te están proyectando para que tú lo veas, y cuando te despiertes, puedas asociarlo. Allí ya es la capacidad de cada uno. Uno interpretar aquello que ellos te proyectaron, para que uno tenga una respuesta. Entonces, va a valer tres puntos. Primero, de que uno realmente merezca que ellos nos manden algún mensaje. Dos, que en la ideoplastía uno se acuerde, generalmente se va a acordar por las formas, los animales, las cosas que va a haber, los colores. Y tres, tener la habilidad suficiente para poder interpretar que existe, no es literal. Ojo, presten atención, a veces nosotros somos terribles, somos muy literales a las cosas, y a veces no es literal. Ahora, también hay que tener mucha cautela para no confundir estos sueños con ideoplastía de nuestros propios temores, problemas de nuestro psiquismo, miedos, recuerdos cuando éramos niños, situaciones repetitivas. O sea, para no confundir una cosa con la otra. Sueño de ideoplastía tiene un mensaje. Puede parecer mirabolante, una cosa así absurda, pero en verdad son cosas. ¿Sabe qué me hace acordar? Aquel juego, no sé cómo se llama en sus países, nosotros le decimos la charada. O sea, había uno que hacía una mímica, y uno, ah, significa tal, la otra palabra es esto, otra mímica, y otro identifica, y ahí va componiendo. Entonces, más o menos así, muchas veces te pasa una escena, otra escena, otra escena, otra situación, y uno observa, y uno puede deducir qué es la información que a uno le están pasando. Mucha atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo que conozco aquí, ¿no? Yo tuve un sueño, donde había una persona que estaba por hacer un contrato, y en el sueño me mostraron como una montaña de arena pequeña, pero había muchos huecos, y en los huecos entraban ratas y salían, y la rata entraba, y salía y se escondía, y entraba en otro hueco la rata. Y me puse a observar, ¿no? Y ahí al final vino una lechuza, y la chapó a la rata, ¿no? A las ratas, ¿no? Que habían ahí. Entonces, yo orienté a esta persona que estaba por hacer por ese contrato, ¿no? Que observara muy bien, porque en verdad, después de haber consultado, le dije, consulta a un abogado, porque si no vas a firmar un documento, y mira lo que te va a pasar. Y al consultar el abogado, el abogado le dijo, sí, esto está lleno de huecos, o sea, fallas, aquí, esto es un... Yo, si fuera yo, yo no firmaba este contrato nunca, ¿no? Miren qué interesante, ¿no? El abogado diciéndole que había huecos, o sea, fallas, y en el sueño había sido mostrado como agujeros donde las ratas, que había que entender que eran estos tipos que querían hacer un contrato malo, ¿no? Y al final, el abogado le dice, no, elimina este contrato, ya encontramos las fallas aquí, no, 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 sugeremos que no se proceda. Entonces, ¿qué quiere ocurrir aquí? ¿Qué quiere decir aquí? La lechuza es un símbolo de los abogados, por ejemplo, ¿no? En algunos países, por ejemplo, aquí. Entonces, el símbolo de la lechuza agarrando a la rata era el abogado, ¿no? Dando, encontrando los problemas que alguien le quería pasar o querían pasarlo, ¿no? Entonces, coloco aquí como en símbolos, como en formas, como los espíritus, o sea, la persona no había soñado con animales, no, no, no. O en mi caso, yo no había soñado con los animales, no. En verdad, había sido ideoplastías de algún amigo espiritual dando consejos u orientaciones para que uno pueda hacer la interpretación después. Muy focado, muy puntual. Porque si alguien hubiera aparecido, ah, esto es así, 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 uno cuando se despierta no recuerda. Y un último detalle es la participación de animalitos. Muchas veces los espíritus consiguen traernos algunos animalitos por su psiquismo. Una mariposa, una libélula, ¿no? A veces hay una proyección en las nubes, ¿no? Y que es un fenómeno de paradidolía, yo lo sé, pero nos indican, gira, mira allá. Y uno observa, o a veces un aviso, una placa, una frase, un anuncio en la radio, uno está girando y justamente viene esa frase. O en el YouTube, uno está avanzando y aparece un mensaje, ¿no? Una frase. O a veces un libro, estás cambiando las páginas y aparece el texto. Entonces, te guían la mente para que uno lea, ¿no? Y dice, ay, justo es lo que necesitaba. O a veces un amigo te pasa un mensaje. Entonces, estos pequeños detalles hay que tener observación. Que es del otro lado, que están utilizando otros medios para pasarnos alertas o mensajes. Y esto es muy común y esto ocurre constantemente. Entonces, esa es una de las formas como los amigos espirituales pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Se despide aquí su amigo Luis Hu. Hasta la próxima.